Es un proyector interactivo que nos permite hacer de cualquier superficie donde proyectemos interacción. Y nos permite trabajar actividades desde lo más sensorial, enseñando actividades causa-efecto, hasta actividades de lectoescritura, de matemáticas y que permita ser muy motivador para los alumnos. La verdad es que se produce un aprendizaje sin esfuerzo en el que la atención se produce casi de forma instantánea. Además, el objetivo principal con la adquisición de este dispositivo era seguir fomentando la comunicación a nuestros alumnos. He entendido cómo la toma de decisiones para decidir si quieren hacer una actividad u otra, indicarnos si les está gustando o no, compartir con el adulto. Es un poco continuación del primer proyecto que tuvimos con vosotros, el TOBI, que es un dispositivo de comunicación, de interacción por la mirada, y están conectados. El proyector se puede controlar con la mirada también a través del TOBI, haciendo actividades inclusivas con otros perfiles u otros alumnos. Con ALBA siempre hemos trabajado con pictogramas y no hemos obtenido resultados, hasta que descubrimos, gracias a Natalia, la logopeda de ALBA, otra herramienta. Y gracias a Bondalti, que hizo su gran donación, el TOBI, que es una herramienta de aprendizaje, para nosotros es mucho más que eso, porque hemos descubierto que ALBA puede trabajar, puede evolucionar y podemos encontrar otros caminos.